Bueno, bueno chavales, bienvenidos a mi canal, soy el Dani y hoy estamos en un nuevo vídeo, volvemos a hablar de Minecraft Extremo y es que Auron ha hecho una reflexión bastante interesante pensado en futuras ediciones. Estarás viendo por aquí arriba que sale una pegatina con el vídeo donde hablamos de un posible Minecraft Extremo 2, quería decir, y va a pasar una cosa que ya está pasando en esta fase final de Minecraft Extremo, que es el desbalanceado entre jugadores, es decir, entre los pros y los no pros. Vamos a escuchar a Auron, que se explica mucho mejor que yo, y vamos a comentarlo y analizarlo como siempre. ¡Vamos allá! ...tu cuestión y sé que no lo dices a malas para hacer daño a nadie. Bueno, digamos que en esta primera edición, ahora continúo, digamos que en esta primera edición lo que queríamos era, bueno, darle la oportunidad a todo el mundo, tanto pros como gente con un nivel más bajo. Sí que es verdad que nos hemos encontrado con el problema del desnivel, ¿sabes? Nos hemos encontrado un poquito con un problema de desnivel, es indiscutible, es así. Y ya veremos cómo lo solucionamos en ediciones futuras. Puede ser que volvamos a hacer Extremo, pero sin pros, o solo con pros, quién sabe. Se pueden hacer ambas ediciones, pero lo del tema del desnivel lo tenemos en cuenta e intentaremos solucionarlo para próximas ediciones. A ver, difícil cuestión, difícil cuestión. Es claro que hay un desbalance entre gente que ha jugado muchas horas a Minecraft y gente que apenas ha tocado el juego, básicamente. Y luego hay gente también, como término medio, que ni son pros, ni son noobs, y se defienden y están aguantando bastante bien. Obviamente no son un sprint, pero van a llegar, van a llegar, que veremos también quién llega a esos 20 finalistas. Pros y contras de hacer una edición con pros o sin pros. Pues obviamente, si haces una edición para pros, va a durar poco, van a ir a trajerdearse a muerte, va a haber mucha violencia, por así decirlo, en el juego, ¿no? Que se van a dar de piñas y demás. O bastante alianzas, ¿no? También habría que ver cómo se juega la diplomacia entre haciendo alianzas, etcétera. Pero creo que le quita mucha gracia el dividir a la gente entre pros y no pros. Ya cada uno tiene que decidir si se enfrenta a alguien, por así decirlo, con un nivel más bajo que él. Y luego, pues, también influirán mucho los contextos, ¿no? Lo mismo que te enfrentes a uno que te ha estado tocando siempre las narices, o que pactes, de alguna manera, pues, cómo vas quitando vidas, etcétera, etcétera. O sea, complicado, complicado este asunto. Un Minecraft extremo sin pros, pues, sería también injusto, entiendo yo, porque habría gente que se quedaría fuera y le quitaría mucha vida a la serie. Y además, esa gente que no termina de ser pro, como entendemos, un nivel shadow, un nivel sprint, pero que tampoco está muy lejos, seguirían teniendo ventaja sobre la gente que apenas ha tocado el Minecraft. Entonces, ¿quién determina si eres un pro alto, o eres término medio, o eres un noob? Es que es muy complicado este tema. Lo que sí que podrían hacer es, según, como lo están haciendo ahora, según va avanzando la serie, por medio de la administración, pues, que la gente que tenga mucha habilidad, pues, que también le resulte al juego mucho más complicado que la gente que tenga poca habilidad. Entonces, eso sí, ¿no? Que la dificultad del juego se vaya aumentando en relación con el papel del jugador dentro del juego. No sé si me entendéis. Ahí tendría que hilar muy fino la administración, que yo creo que en esta edición lo está haciendo muy bien, pero no habría ningún problema en enfrentar a pros contra no pros si la administración se preocupara también en que no hubiera tanto desbalanceo. Es decir, por ejemplo, eres un pro, vale, no puedes utilizar el Security Craft. ¿Ah? Por ejemplo, sería una idea, ¿no? Y que solo los noobs pudieran utilizar el Security Craft para encerrarse en casa, pero si eres un pro, que te puedan entrar en casa en cualquier momento, que te puedan robar. Y ahí habría mucho salseo, mucho enfrentamiento entre pros, que se podrían robar unos a otros, pero a los noobs no podrían robarles. Por ejemplo, es una idea, ¿no? Es una idea que, a ver, se me acaba de ocurrir, pero podríamos hacer algo, podrían plantear algo así, ¿no? Pero yo creo que dividir la serie entre pros y no pros, o hacer dos series, o hacer como dos eventos, o como quieras llamarlo, a la larga es perjudicial. Yo creo que se están dando buenos momentos. Por ejemplo, pues eso, el team Sadown, Spring, Rubius, Quackity, pues tiene un nivel alto, pero tampoco es que estén trajadeando mucho. Obviamente, Spring y Sadown son muy buenos. Y, bueno, ya sabéis todo lo que está pasando con ellos, pero te estás dejando mucha gente fuera, sí, diferencias. Y además, va a haber mucha gente gris, ¿no? Va a ser todo blanco sin negro. Va a haber mucha gente gris. Esta es mi opinión, no sé qué decís vosotros. Espero también vuestra opinión en la cajita de comentarios. Siempre con respeto. Un buen like, que siempre ayuda. Suscribiros si no lo estáis. No olvidarse de activar la campanita para estar notificado de todo lo que subo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!